... Muy buenas noches, señoras y señores, muchísimas gracias por acompañarnos este miércoles aquí en el Toro por los Cuernos, desde Ferrol, desde Ferrol para España y para el mundo, en una entrevista que yo llevo esperando mucho tiempo y que por fin la he conseguido porque la personalidad que tengo yo sentada aquí a mi lado pues es muy difícil, muy difícil de enganchar y ahora, como estamos en verano, pues he tenido la oportunidad de tenerlo aquí. Es un erudito, es un maestro, es un número uno del derecho de la abogacía, de la judicatura y también del arte, porque tiene verdaderas maravillas publicadas. Y es nada más y nada menos que José Luis Aulet Barros. José Luis Aulet, muchas gracias, magistrado del Tribunal Superior de Madrid. Ahí terminaste tu carrera. Sí, ahí termina mi carrera y estoy jubilado. Bueno, ahora muy feliz en ese sentido porque el mundo del derecho es muy complicado y sujeto a muchas tensiones, especialmente ahora. Y entonces, pues estoy muy feliz dedicándome a lo que realmente me gusta, que es escribir, investigar, y viniendo aquí a este programa, que ya sé que llevábamos mucho tiempo buscándome, pero era imposible, me era imposible, pues yo vivo básicamente en Madrid, en verano, si los paso largos aquí. Pero ya te tengo aquí, en un momento dificilísimo, estamos viviendo momentos muy complicados y yo quisiera que tú empezaras. Dinos, José Luis, ¿cuál es tu visión en este momento de España, de Europa y un poco del mundo? ¿Tú cómo ves? ¿Hacia dónde va? ¿Vamos a una deriva un tanto peligrosa? Muy peligrosa, realmente estoy convencido de que Occidente tiene muy escaso remedio, muy difícil remedio. Bueno, he escrito un libro que se subtitula Un ensayo en el ocaso de Europa, perdón, en el crepúsculo de Europa. Y efectivamente, todos los datos que tenemos a nuestro alcance, todo lo que vemos y lo que no vemos, apunta a un declive definitivo. Mira, de la Primera Guerra Mundial, Europa salió terriblemente deteriorada, con millones de muertos y heridos, cientos de miles de ciegos, tuertos, cojos, las industrias destrozadas, sobre todo en la zona de Fernández, pero Europa aún estaba viva. Y lo demostró con la Segunda Guerra Mundial, que Europa estaba viva. La Segunda Guerra Mundial, Europa salió también muy maltrecha, pero todavía viva, aunque ya colocada en un plano secundario con relación a Estados Unidos, a las dos grandes potencias, que fueron Estados Unidos y Rusia. No estoy descubriendo nada, por supuesto. Ahora el panorama es distinto. Ahora se huele la muerte. Yo tenía un pintoresco catedrático de historia del derecho, en Santiago, mi querida ciudad universitaria, mi alma mater, que todo el mundo le llamaba Margarito. Margarito era muy famoso. También me dio clase a mí. Ah, te dio clase a ti. De derecho, de derecho, de historia del derecho. Era un erudito, un hombre inteligentísimo, pero muy pintoresco. Y éste empezaba las clases sacando el pañuelo, limpiando por encima la mesa y el atril, tosía, se echaba la mano a la cabeza y se lo oía murmurar por lo bajo, esto se acaba. Bueno, pues, da la impresión de que esto se acaba. Esto se acaba, sí. Y se acaba por muchos motivos, por una invasión ideológica única, un discurso único que aplasta lo esencial de Europa y que ha sido, además, esencial en España. No olvidemos que España fue la patria, es la patria, de personajes amantes de la libertad, en el mejor sentido que cabe, como Juan de Mariana o como Francisco Suárez, esos grandes teólogos, sociólogos del siglo XVII. Bueno, pues, claro, es lo contrario de Europa que es el centro intelectual de lo que es la libertad de pensamiento, los enfrentamientos dialécticos y eso se está acabando con el discurso único. Claro, y con ese discurso de la globalización que, aparte, llega a tales escándalos que aquí te están diciendo es que, por ejemplo, ahora con la victoria de la izquierda radical en Francia, la gran victoria de la izquierda, totalmente extrema izquierda. Y entonces te están diciendo que se salva a Europa porque se le ha puesto un cordón sanitario a lo que ellos consideran una extrema derecha. pero qué disparate, pero si Europa es libertad de pensamiento y si tú la estás cercerando... Eso es contradictorio totalmente. O sea, lo que ellos tienen es una idea de Europa y esa idea de Europa, de una Europa que llevan controlando y que es esa Europa que muere día a día, esa es la Europa que ellos quieren, de alguna manera, tener en el... Sí, 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 manejada con una idea única, solo hay que les conviene, claro, naturalmente, porque detrás de esto hay intereses poco confesables... Que están ahí. Que están ahí. Todos esos logos... Que no sabemos exactamente quiénes son, aunque lo suponemos, pero que están ahí, que es obvio, espontáneamente los distintos pueblos, ya no hablo de Europa, sino simplemente de España, no pueden tener, qué casualidad, la misma idea. La misma idea, que es la disolución del país, la igualación por lo bajo, quedando las élites siempre por arriba, claro, el ataque a los fundamentos cristianos de Occidente, porque no olvidemos, por mucho que aquel siniestro personaje que fue presidente de la República Francesa, Giscard d'Estaing, se empeñó en que el proyecto de la Constitución Europea no mencionase al cristianismo como uno de los fundamentos de Europa, pues es el fundamento de Europa, ese y la mezcla de latinos con germanos, ese es el fundamento. Bueno, hay otro fundamento que es la oposición al Islam, porque Europa, como han reconocido grandes historiadores, nace como reacción frente al Islam. y ahora mismo... Ahora suena, lo de reaccionario suena muy mal, es que reacciono, es que... Bueno, yo no me acuerdo ahora quién había escrito, ah, sí, un genio colombiano muy pintoresco, este Dávila, Gómez Dávila, Gómez Dávila dijo, yo soy reaccionario normal, no soy conservador, siquiera, no soy integrista, soy reaccionado porque reacciono contra algunos disparates, y es que hay que reaccionar contra muchos disparates, es que hay que reaccionar en este momento, es que si no es que estás muerto, pero es que yo digo una cosa, en este momento, tú lo acabas de explicar perfecto, Europa, los pilares de Europa, fundamentos cristianos, totalmente, una geografía, pueblos blancos, para qué vamos a decir que no, pueblos blancos, y el freno al Islam, y el freno al Islam, ¿Y es todo lo contrario ahora mismo? Es todo lo contrario, es todo lo contrario, sí, sí, bueno, este de la extrema izquierda francesa, que siempre le llamo Melanchthon, pero no se llama Melanchthon, tiene un nombre parecido, Melenchon, 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 efectivamente, ha anunciado ya que quiere abrir totalmente las puertas y atraer al mundo islámico del que se considera integrante, pero si es lo contrario, es que sucede, que hay una inmensa ignorancia sobre lo que es el Islam, el Islam puede ser una gran religión, una gran cultura, efectivamente, el problema es la interpretación, claro, el problema, no solo la interpretación, que el Corán da lugar, el Corán y las consusuras, y los adices complementarios, no solo dan lugar a varias interpretaciones, es que hay una que es incompatible con Europa y que es la que ha prevalecido nada más que en los 1400 últimos años, que no digan que es un fenómeno aislado, que es cosa de interpretación, la interpretación general masiva, es la que domina desde hace 1400 años, que es la integrista, y donde no hay integrismo, es porque ha intervenido Occidente, Marruecos, Argelia, Túnez, es así, y entonces, claro, cuando entran en Europa, porque no solo entran por España y el sur de Francia, sino que también se hicieron, como sabes perfectamente, pues con Sicilia, el sur de Italia, sobre todo Sicilia, Sicilia, los cristianos, los de civilización cristiana, reaccionaron contra esto, nosotros no queremos ser esto, no queremos ser eso, ese es el origen de Europa, pero ya digo que es que está acreditado por los historiadores más extraordinarios, más estudiosos, Henri Pigren, ya a principios del siglo XX, ya lo dijo muy claramente, lo dijo en los años 30, aquí en España, Claudio Sánchez Albornoz, que había estudiado muy profundamente, dijo lo contrario, Américo Castro, pero Américo Castro, sencillamente, tenía un proyecto de crear una España distinta al resto de Europa, y entonces se buscó que éramos medio musulmanes, pero una intención política, había, y últimamente ha salido un libro que me ha fastidiado mucho, porque pisa algo de lo que estoy escribiendo, de un, yo creo que el más importante, si vale decirlo, el más importante, de los historiadores medievalistas de hoy en día, Pierre, ahora no me sale el apellido, es un belga, es un belga, no me sale el apellido, no me sale el apellido, de una frase, de Hegel, que dice, el búho de Minerva nunca emprende su vuelo antes de ponerse el sol, que quiere decir, porque el pobre de Hegel no era capaz de hablar en claro, el búho de Minerva, como sabe, sobradamente, es el símbolo de la sabiduría, la sabiduría no llega a los pueblos hasta que no es demasiado tarde, hasta que no se pone el sol, y de eso va. Y estamos en eso, y es que estamos en eso, entonces Europa está... Que no es el Islam el único culpable, o sea, el apoderamiento territorial del Islam, porque hay cosas que no se dicen, que el Islam se está apoderando de Europa, totalmente, por partes, por partes, o sea, Valle de Sustés, al barrio de Clichí, en París, a la Bonlieu, váyase usted a esto, a Londostán, en Londres, y verá si ocupan el territorio o no, donde está prohibido. Y además tienen una ventaja, que ya lo decía Mahoma, ganaremos gracias al vientre de nuestras mujeres, mientras el índice de natalidad nuestro es 0-0, 0-1, y ellos, pues no son muchos. Hay que acercarse a las zonas donde hay musulmanas y verlas con 3, 4, 5, 6 hijos, en Madrid, casi enfrente de mi casa, en la calle Alcalá, después de pasar las ventas, hay una tienda de comida halal. El marido tendrá unos 32 años y la mujer, pues por ahí andará. Tienen 11, perdón, tienen 10 hijos, 10 hijos, 10 hijos, claro, con ese crecimiento. Eso ha sucedido, además, es que la gente con el buenismo, no sé lo que se cree. Otro gran problema, el buenismo. El gran problema. El gran problema. No vayamos, y el pensamiento único, cuidado, no diga usted algo que no sea políticamente correcto, porque entonces la lapidamos en la plaza pública. Ya lo decía Nietzsche, nada hizo más daño a la humanidad que las buenas intenciones. Efectivamente. Y lo dice el cristianismo, aunque le dio un sentido distinto, el camino hacia el infierno está empedrado de buenas intenciones. ¿Por dónde iba? Estábamos que Nietzsche hizo mucho daño y estábamos en que en este momento, por la cuestión demográfica, que nadie le da tanta importancia y que la tiene. ¿Qué ha sucedido en los años 90, en Kosovo? Lo que sucedió fue un vuelco demográfico que los serbiocosovares apenas tenían hijos y los musulmanes kosovares no solo tenían 8 o 10 hijos, sino que aún encima traían de Albania, porque eran albano-kosovares, traían de Albania a más, hasta que hubo una descompensación y surgió la imposibilidad de convivencia. Completamente. Completamente. Pero es que lo peor ha sido una experiencia mía que yo fui de muy jovencito a Liberia. Perdón, Liberia, a Líbano. Sí. A Líbano, a Beirut. Entonces el Líbano le llamaban la Suiza de Europa por su paz, su prosperidad, su armonía y estaba ocupada por una mayoría de cristianos de distintos credos, sobre todo habían maronitas, y musulmanes, una minoría, y se repartían el poder de una forma muy ingeniosa, que había creado un cristiano, por cierto, que era presidente de la República de uno, el presidente del gobierno de otro, ministro, se repartía, el presidente de la Asamblea de otra, confesión religiosa. Claro, empezó a subir la natalidad musulmana y acabó en guerra, y acabó en guerra ¿por qué? Porque el gobierno acabó inclinado por los musulmanes de Hezbollah, estos se metieron en el país, empezaron a atacar a Israel desde Líbano, y Israel contestó entrando en el Líbano y se vino abajo, y hoy es un país fracasado y la ruina. Lo que era la Suiza de Oriente, yo estuve antes y después. Porque eso es lo que tú dices, es que el fundamentalismo, es que son incompatibles, cuando pretendieron hacer aquel encuentro de civilizaciones que esto se lo inventó el zapatero como tantas cosas más, es que esto no puede ser, porque es que son antagónicas, y es muy difícil llegar a eso. Es muy difícil, a ver, porque los valores son distintos. El Papa actual pronunció unas palabras en la gran mezquita del Cairo, no hace muchos años, seis o siete años, hablando delante del gran muftí del Cairo, diciendo que esperaba un futuro, una aproximación entre la religión, las religiones cristianas y el Islam, y le contestó el muftí, habrá aproximación cuando os convirtáis al Islam. Listo, tajante, y clarísimo. Con esto no quiero decir que no haya musulmanes razonables, que no haya una interpretación razonable, sensata, moderna, del Islam. Yo he conocido un gran intelectual, lo conocí en Inglaterra, después se emigró a Estados Unidos, tuvo que huir a Inglaterra cuando yo hacía la intensidad doctoral, Fazlur Rahman, un hombre extraordinario, ocultísimo, y que amenazaron con degollarlo, o sea, lo intentaron degollar allí en su tierra que era Egipto. Esto, recuerdo que por la época un catedrático, que tampoco me acuerdo el nombre ahora, un catedrático de la Universidad de Líbano, de Beirut, lo tiró por la ventana también por intentar predicar la moderación y tal, lo tiró por la ventana y lo mataron. Natal Hirschi, catedrática, bueno, catedrática no era, profesora de teología islámica y musulmana, tuvo que huir a Holanda donde se refugió en casa de un famoso director de cine, Theo Van Gogh, que al poco tiempo por haberle dado reforma, lo mataron. Lo mataron. Y ella tuvo que escapar a Estados Unidos donde está ahora refugiada y con nombre falso. Tenemos a Houlbeck, el gran escritor francés, que no se le ocurrió otra cosa que escribir un libro, su misión, donde se plantea cómo será Francia, lo vamos a ver ya muy pronto, cuando la mayoría musulmana se imponga políticamente y llegue al gobierno y anda escondido. Hemos tenido a Oriana Falachi denunciándolo en Estados Unidos totalmente en el punto de mira porque estaban condenadas a muerte por el islamismo. Tenemos a Salman Ruzdi por el tema de los versos satánicos, tenemos a Charlie Ed Bo, la masacre que ha habido ahí. Es decir, es tremendo, es tremendo. Y luego lo que tenemos es algo que a mí no termino de... ¿Cómo la gente esto no lo ve? O sea, todo lo que se denomina la ultraizquierda, que ellos se autodenominan progresismo, que no ha habido más involucionismo en la vida que ese planteamiento, o sea, como progresismo. La izquierda radical que está señalando con el dedo cosas. Sin embargo, ¿qué pasa con Irán en este momento donde la mujer está denigrada a extremos? Afganistán, ¿qué está pasando con todas estas teocracias que están colgando, asesinando y colgando de grúas homosexuales a las mujeres? ¿Dónde están los derechos más... ¿Qué pasa con las gestaciones del orgullo gay o del feminismo portando banderas de Palestina? Pues yo creo que hay una cosa que es absolutamente contradictoria. Es contradictoria. Pero una contradicción tremenda, vamos. En el Islam, la sharia dice clarísimamente que los homosexuales o se les ahorca o se les corta por la mitad o se les precipita desde una altura y abajo se les lapida. Eso lo dice claramente. Pero sin duda alguna las mujeres, bueno, hace poco circulaba un vídeo pero es que no hacía falta que circulase viendo cómo mataban a palos a una mujer en esto en Siria porque la cazaron un... Sí, sí, sí. Se iba y siéndole infiel al marido a palos en que intervenían tres personas distintas. Bueno, esto ¿y cómo es posible? Pues tiene una explicación muy sencilla. ¿Cuál? Porque las personas que se encuentran en esa situación de defensa de lo indefendible odian tanto, tanto Occidente por problemas psíquicos, por traumas de cualquier tipo, lo odian tanto, tanto que ese odio supera al rechazo que le puede provocar lo otro. Fíjate. ¿Tú crees que es eso? Es odio a tus valores, a tu historia. O sea, por ejemplo, odio a España, odio a sus valores, odio a Europa. Y después está la ignorancia pura y simple. Yo hace poco estaba cenando en Córdoba, en un sitio precioso de esa ciudad adorable, que a mí me encanta, me encanta Andalucía muy especialmente, y una señora profesora de un instituto ya jubilada me dijo es que, porque le hablé de que quería ir a las navas de Tolosa, a ver aquello, y un pequeño museo y me dice la gran desgracia de España es que ganasen los cristianos. Dios mío. Pero si no ganasen los cristianos, ¿tú dónde crees que estarías? En Marruecos. Porque eso pertenecía, o sea, Estados Unidos a Marruecos. ¿Te gustaría cambiar esta España por la Marruecos? Y te gustaría estar como en Afganistán con el burka y te encantaría, ¿y por qué? Pues ¿por qué es eso así? Es porque eran los marroquíes los que estaban aquí, las tribus bereberes son las que se impusieron en España. A la vez había cuatro gatos. Es verdad, es verdad. Entonces seríamos un clon de lo que es ahora mismo Marruecos. Los gafís. Eran tantos que hasta tenían un nombre, los gafís, los norteafricanos. Sí, sí. Pero que eso te lo diga una profesora, ¿verdad? de historia. Entonces, como tú dices, tú ves Europa en este momento moribunda. Moribunda, moribunda. Moribunda. O sea, de muy difícil rescate, yo diría que a la vista de lo que ha sucedido en Francia, imposible. Porque si dijésemos que en Francia que dicen es que para frenar a la extrema derecha, que no es extrema derecha, habrá extremistas por medio, pero su programa no era de extrema derecha. Desde luego. No era de extrema derecha. Pues para España y por qué no te alías con ese extrema derecha para impedir que llegue la extrema izquierda. Efectivamente. ¿Por qué Macron no se alía con esa extrema derecha? Por una razón muy sencilla, porque la extrema derecha le hace daño a él, a su partido. Efectivamente. Le quita votos, la extrema izquierda no le quita votos. ¿Que eso lo podríamos transponer a España? Claro, claro. ¿Por qué en este momento se pierden de una vez los complejos y no se va a un centro, que es el Partido Popular, con un partido conservador, que es Vox, y se dejan de pamplinas y van ya colaborando juntos, pero de verdad? Pues ya ves que no. Pues no, pues no. Pues ya ves que no. Bueno, vamos a ver. En las elecciones europeas, el PP, que presumió de diferencias tanto con su derecha como con su izquierda, no tardaron 24 horas después de las elecciones en pactar con la izquierda. ¿Pero con la izquierda para qué? Si dijésemos que la izquierda tiene buenas ideas y tiene cosas positivas, pues ahora estoy hablando de la izquierda en general, sin meterme en casos particulares. Tiene buenas ideas y podías apoyar. No, no. En la agenda 2030. 2030, sí. En la ruina del campo europeo, en la ruina de la industria europea menos la alemana que sigue su rumbo, que yo creo que va a acabar arruinada también. En la ruina de los valores europeos. En eso es en lo que es Aliarum. No habían pasado 24 horas. Por favor. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahí vamos. Me perdonas un segundo, vamos a publicidad y seguimos. No. Joyería Ferrol. Un nuevo concepto de joyería en nuestra ciudad que entronca con lo que era el concepto de joyería tradicional. Compra, venta de oro, plata y joyas. Compra, venta de oro, plata y joyas. Imagínense ustedes que tienen unos anillos que ya no les sirven para nada. De la primera boda, de la segunda boda, de la tercera boda. Uy, a saber. Imagínense ustedes que tienen una medalla en la que su madrina se la regaló y grabó el nombre de Josefa. Y no le gusta el nombre de Josefa porque a usted le llaman Pepa. Bueno, pues esa medalla la tiene permanentemente en una cajita y en un cajón. Pues qué momentazo de visitar Joyerías Ferrol porque a lo mejor le dan una gran alegría. Si es de plata, pues qué les voy a contar a ustedes. ¿A quién le apetece en este momento ponerse a limpiar plata? Bandejas, juegos de café, aquellos trofeos que ya están medio destartalados y que seguramente los tendrán metidos en un baúl o en un cajón esperando a que sus herederos en su día los disfruten. No, si los van a vender va a ser lo primero que hagan. Véndalos ustedes y se pegan una alegría. Y luego, otro concepto también importantísimo. Los empeños. Oiga, que usted no se quiere deshacer ni del oro, ni de la plata, ni de las alhajas o de las joyas. Bueno, pues a lo mejor visita usted Joyerías Ferrol y empeñan la pieza correspondiente. Y a nadie se le caen los anillos porque no se olviden de una cosa muy importante. Nada menos que Doña Isabel, la católica, la gran reina española, para realizar la conquista de América, como no tenía la corona liquidez, pues no le quedó más remedio que empeñar sus joyas. Por lo tanto, si a Doña Isabel lo hizo con toda la tranquilidad del mundo para que Colón consiguiera llegar a donde llegó, pues imagínese ustedes, a nadie se le van a caer los anillos. Y luego otra cosa importantísima, tasación de herencias. Es importante en ese momento pues el valorar las cosas y saber qué es lo que tenemos porque a lo mejor creemos que tenemos mucho menos o a lo mejor creemos que tenemos mucho más. Bueno, pues para todo esto, profesionales de primera línea están en la joyería Ferrol. Y también les digo algo importantísimo, que ustedes no quieren ir hasta allí, pues no se preocupen. Tienen aquí el número de teléfono que les vamos a facilitar en nada y llámenles ustedes. Ellos se desplazarán a su domicilio y sin ningún compromiso y seguramente que llegan a un acuerdo. Ya lo saben, joyerías Ferrol. Si tienen problemas de liquidez, ese es el sitio. Adelante, porque lo más probable es que se lleven una alegría enorme. En circunstancias muy complicadas estábamos hablando ahora fuera de cámara que en este momento y centrándonos un poco en España porque estamos viendo desde luego la caída de Occidente clarísima. Como fue la caída del Imperio Romano, la caída de Occidente y de sus valores. Los imperios caen desde dentro. Desde dentro, efectivamente. Y en este momento veo que no hay una fuerza de choque, por ejemplo, que podía provenir de la Iglesia Católica. No la veo. Que podía provenir de otras instancias. No la veo. Está totalmente contaminado. Contaminado. El que lleve la contra es que, claro, dominan el discurso no porque sea ni más racional ni más inteligente ni más profundo nada de eso. Simplemente porque lo repiten. O sea, lo de este es un fascista y fascista y fascista y fascista lo dirán de mí después de lo que he dicho. Claro. Esta gente ignora, por ejemplo, es que... Pero lo primero que se ignora es la palabra fascista. ¿Qué es el fascismo? Creo que es el fascismo. El fascismo es un movimiento exclusivamente italiano. Ni siquiera español. Se habla del fascismo español por Ramiro Ledesma Ramos ni siquiera por Falange. Pues sí, Ramiro Ledesma Ramos pues probablemente fuese un fascista estilo español. ¿Verdad? Pero es que el fascismo, ¿qué es? Ignoran estos que acusan a los demás que no estén de acuerdo con sus tonterías. Te acusan de fascismo ignorando cosas elementales del fascismo. Antes estábamos comentando de que... Imagina el fascismo, luego anti-judaísmo de los que mataron a los judíos en el holocausto. Pues no, señor. El segundo de Mussolini, el segundo de Mussolini, Ítalo Balbo, el número dos del fascismo, dimitió cuando los alemanes obligaron, ya muy avanzada la guerra, la Segunda Guerra Mundial, obligaron a perseguir a los judíos. Pero es que la novia de Mussolini, hasta que esta la cambió, porque la novia huyó de Europa, hasta que la cambió por Clara Petacci, era Margarita Sarfati, que era judía, pública, notoria, y además que escribía sobre judaísmo, para el colmo. Otro tópico, si no te gustan los negros, eres un fascista. Pero si el fascismo intentó integrar a los avixinios negros en Italia, piensa en esa canción tan famosa, Fachetanera. Yo cuando me fui a vivir a Madrid, resulta que en el piso de al lado vivían unos jovencitos que tenían un negocio de informática. Y todos los días acababan a las seis de la tarde de trabajar y cantaban, por risa, porque no eran de esta hora, cantaban Fachetanera, Fachetanera, Bella Vizinha, y tal, 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 todos los días, y se me quedó la letra que yo desconocía. Sí, sí, sí. Entonces, se están utilizando términos y sin embargo tenemos el nacionalsocialismo alemán que es Hitler, ni más ni menos, que es nacionalsocialismo, es socialismo. Claro, claro, claro. Y eso sí que fueron los que denigraron y los que se cargaron a seis millones de judíos y de todo lo que no era judío. Y de polacos y de homosexuales y de gitanos y de gente que estaba con las leyes de transgénero. La gente que estaba, que tenía alguna tara que consideraban ellos. Aquello fue tremendo. Terrible, terrible. Tremendo. Entonces, eso sí que es nacionalsocialismo, socialismo, socialistas, que de ahí viene. Pero es que, entonces, es todo un empacho. De fascismo o de extrema derecha, mejor, de extrema derecha en España, lo primero que le viene a la cabeza a cualquier persona informada, a los desinformados, nada, lo primero que le viene a la cabeza es Bildu. Bildu reúne todas las características típicas. En vez de el saludo con el brazo extendido a la romana, saludan con el puño izquierdo. En vez de llevar uniforme, llevan boina. Pero es que responden a la violencia, racismo extremo, nacionalismo extremo, estatismo extremo, dominio de todos los medios de comunicación y de la opinión pública y socialismo interno. Y socialismo. Y que era ETA. Era ETA. Eso era ETA. Socialismo puro. Pero puro. Es que es alucinante. El sistema derecha. Exactamente. Pero es que responde a eso. Lo tremendo... Y entonces, que oigas desde el poder actual en España acusar a los demás de fascistas y sin embargo tener ahí un acuerdo con Bildu... Con los auténticos fascistas. Pues es que es muy lamentable. Pero ellos, como decíamos al principio, han ganado la palabra, han ganado el discurso y lo que es muy importante. Esto era la idea de Zapatero. Todo se está haciendo realidad. Era el proyecto que Rodríguez Zapatero tenía para España y que desgraciadamente Mariano Rajoy con una desbordada mayoría absoluta no puso, no solo no puso pie en pared, aguantó y consintió todas y cada una de las cosas de José Luis Rodríguez Zapatero. Por lo tanto, es el gran, en este momento, el gran responsable porque si él hubiera desactivado las políticas de Rodríguez Zapatero hubieran tenido más difícil ahora el sanchismo el llegar a donde está. El sector moderado del PSOE hubiera podido Hubiera podido hacer, efectivamente, pero cuando tú tienes a un Mariano Rajoy que, según dicen, se dedicaba a leer el marca y que, y además lo dijo bien claro, conservadores y liberales que se vayan del Partido Popular, no solo creó la tremenda división de ese centro derecha, sino que encima consintió y con su consentimiento desde luego estamos en donde estamos. Es el gran responsable. Yo no sé cómo hoy por hoy el Partido Popular se atreve a llevar a Mariano Rajoy como emblema en sus mítines y a él y a un José María Aznar que el pacto que hizo con Jordi Puyol y en Cataluña y en Cataluña Es que ahí empezó el problema con Cataluña. Ahí está. Perdón, el del Majestic. El pacto del Majestic. Ahí empezó todos los problemas. Si hoy quiere el Partido Popular ser otra cosa, lo primero que tendría que hacer era pedir perdón por los errores cometidos y alejarse de Aznar y de Mariano Rajoy. ¿No te parece? Y de ese discurso Eso no lo dice nadie. Es efectivamente. Eso que estamos hablando tú y yo yo no se lo he oído decir a nadie en ninguna tertulia en ningún medio de comunicación. Y luego otra cosa terrorífica. Hay algunas voces por ahí. Sí, pero así de claro como hablamos tú y yo. El otro día en Madrid estuve con este que es de Ferrol hijo de un médico muy famoso de mis tiempos. Ay Dios mío apellido Vasco. Bueno, me saldrá el nombre. Perdón, pero es que tengo unos fallos de memoria de nombres de nombres tremendo. Bueno, y me estaba un veterano que fue senador muchos años y tal y me estaba diciendo es que hay que refundar la derecha como hay que refundar la izquierda. Claro que sí. Pues en este país porque hacen falta los dos. Claro que sí. En este país es que esto es imposible tal como los ha dejado entre los últimos dirigentes del PP y Zapacero y este. Ya está. Pues sí, sí. Pero es que entonces pero no presumas por favor o sea haz autocrítica. El Oriaga. El Oriaga. Gabriel El Oriaga. Que está muy mayor. No hagas autocrítica haz autocrítica pero no me lleves a todos tus vítigres como emblema. Hay voces, hay voces pero volvemos al principio. La voz masiva principal, los medios de comunicación fundamentales están en manos del poder. Porque están subvencionados. Hay voces claro. en la derecha que vienen ya de la posguerra pro-occidentalistas como Julius Ébola que no se sabe nada de él. dicen que era un fascista no lo era pero en fin esto y gente muy moderna he conocido precisamente estos días en Madrid a un chico joven muy de derechas este es muy de derechas sin salirse de la democracia que se llama Mass Guillermo Mass que ha publicado varios libros un chico de 25 años un prodigio pero claro son voces que están ahogadas tenemos al bueno de Francisco Vázquez que está clamando en el desierto siempre y el pobre ya es el único de la izquierda pero está Joaquín Leguina que tengo el gusto de conocer también pero por eso ese proyecto zapatero se tendría que haber frenado en su momento y en cosas que a mí no me vale se justificó con la cuestión que toda la economía no, no, no había cosas como la derogación de la ley de memoria histórica que no costaba una sola peseta había cosas como que prometió Aznar precisamente la reforma porque ahora nos vamos a centrar ahí la reforma del poder judicial vamos a ver hasta 1985 el poder judicial tiene una estructura que bebe de la constitución y y la cosa va funcionando está medianamente equilibrada y no hay problema y no hay una politización de la justicia en 1985 Felipe González hace la ley la nueva ley orgánica del poder judicial a la que Alfonso Guerra comenta Montesquieu ha muerto quiere decir la separación de poderes fuera hemos controlado ya a los jueces esta reforma se ha llevado tanto por parte de José María Aznar como por parte de Mariano Rajoy en sus programas diciendo respectivamente que se tendría que volver a la anterior de 1985 no lo han hecho ninguno no lo ha hecho el partido socialista están muy interesados en mantener lo que hay eso no es populismo José Luis no es populismo el decir que vas a hacer una cosa y no hacerla totalmente lo lamentable y demagogia la demagogia absoluta yo me acuerdo que en vísperas de la aprobación de la ley aparecieron por aquí un fiscal muy progre de Madrid Pablo Castellano a defender aquí en Ferrol a defender el proyecto de ley orgánica en el proyecto venía que uno de cada tres jueces uno de cada tres que es muchísimo sean nombrados directamente a dedo entre juristas de reconocido prestigio claro y cuál era el argumento es que claro hay gente que no tiene dinero para preparar unas oposiciones largas y tal y cual yo no tenía dinero para preparar las oposiciones largas y la saqué muy mal que bien más que bien pero la saqué bueno esto pobre gente y tal y veías que la gente reaccionaba y diciendo sí efectivamente hay que ayudar a esta gente que es a licenciación de derecho pero no tiene dinero para preparar las oposiciones bien salió la primera tanda las menciono en mi tesis doctoral con su nombre y apellidos y vinculaciones 30 jueces nombrados a dedo los 30 directamente conectados con el partido socialista de entonces la hija la hija o la mujer ya no me acuerdo de Pablo Castellano la hija de Jesús no sé cuántos que era el fiscal que vino aquí primos sobrinos todos todos esos eran los juristas de reconocido prestigio y así empezamos y continuó la bola y luego vinieron los otros y pusieron a los suyos y han hecho un monstruo no quiero decir con eso que todos los que hayan entrado por lo que llamamos el tercer sean así afortunadamente para la carrera judicial no para el cuerpo jurídico militar pusieron Felipe González tan difíciles las cosas para los jurídicos militares que muchos emigraron por esta vía a la justicia emigraron por esta vía a la justicia ordinaria dijeron que ellos no lo soportaban y se fueron y entonces y ahí entró un grupo de gente valiosa y sensata de los que yo conozco y me aprecio la amistad de varios de ellos y otra cosa que tenemos es en este momento bueno ese lío de jueces y todo esto esa reforma que yo creo que en vez de hacer Felipe González fue el que inició todo esto todo esto que ahora va dando lecciones de todo por todas partes es el que ha complicado toda esta situación y los posteriores a Felipe tanto Aznar como Zapatero y luego como Mariano esto es menuda bicoca que tenemos o sea fíjate tú quien nos gobierna pero luego otra cosa que es importante el tribunal supremo y ahora lo que se ha convertido desde el minuto uno ya era un poco problemático pero ahora estamos con el tribunal constitucional que se ha convertido en un tribunal de casación del supremo eso es una barbaridad eso es una barbaridad a ver los tribunales constitucionales nacen de la idea de una persona que algunos lo consideran un genio yo lo considero una persona pues muy limitada que es el austríaco Hans Kelsen al final de la segunda guerra mundial dijo vamos a ver los jueces profesionales están en condiciones de juzgar asuntos puramente político constitucionales no será mejor darles una legitimación añadida creando un tribunal constitucional de grandes juristas pero que estén al tanto del mundo político eso para mí es una aberración pero bueno podría llevado de buena fe podría ser así evidentemente no se llevó de buena fe para nada se ha convertido en un tribunal político que además está invadiendo las competencias del tribunal supremo es que está enmendando todas las sentencias del supremo es que es la última instancia judicial es alucinante y no es nada independiente o sea es que no es nada independiente el supremo tampoco cuidado tampoco el reparto de cromos es escandaloso que ya arranca desde la ley orgánica del 85 de Felipe González o sea que también ahí tienen a cada uno los suyos pero bueno pero aún se ha metido gente de cierta valía un compañero mío decía ni están todos los que son ni son todos los que están en el supremo y muy acertadamente pero bueno se ha metido gente de valía en la que yo tengo confianza alguno no ha salido porque no ha tenido intervención en los asuntos que hoy nos ocupan pero en el constitucional es pura política es una vergüenza pura pura política pura política porque ahora tienes además un personaje no modificarlo hay que suprimirlo tú eras partidario de suprimirlo el tribunal constitucional y crear una sala en el supremo una sala para asuntos muy concretos relacionados con la constitución y que no entran claramente ni en lo civil ni en lo penal ni en lo convencido de la administración lo laboral o lo militar que son las cinco salas para cosas muy como recurso de amparo frente yo que sé pues porque se niega la palabra a un diputado o cosas así sí, sí, sí pero tú eres partidario de suprimir el tribunal constitucional totalmente no les conviene a los políticos no se va a suprimir no se va a suprimir porque no les conviene pero sería lo que tendríamos que hacer desde luego porque ahora mismo ya ves es que está todo igual que el ascenso al supremo hay fórmulas sobradas para el nombramiento de los jueces del supremo hay fórmulas sobradas para el nombramiento del órgano de gobierno de los jueces que es el Consejo General del Poder Judicial desde o sea yo estoy en contra de que se nombren por un sistema solo yo creo que si son 20 miembros que a mí me parecen demasiados debían de dejarlo en 15 por ejemplo ya tenemos bastantes funcionarios en España pues imagínate que tres los nombra el gobierno tres el partido más importante de la oposición tres elegidos entre jueces por los jueces tres elegidos por los jueces de una provincia por la que se conozcan pasando cada reelección de una provincia a otra con un orden preestablecido otros tres pues por sorteo lo que llama la lotocracia por un rombombo y los tres que salgan y entonces eso sí que sería un Consejo del Poder Judicial independiente de presiones políticas y todo eso pero si no no pero es que si no no está totalmente sometido al poder al poder y si todos los jueces los exigen los miembros del Consejo del Poder Judicial los exigieran los jueces también porque hay dos grandes tendencias y acabarían siendo reflejadas en el Consejo y volveríamos a lo mismo o sea tú crees que eso sería la base la base de todo esto y ahora mismo en este momento ahora hay muchos jueces metidos en política porque saben que por ahí pueden medrar claro ahí es que hacen carrera que se lo digan bueno jueces y no jueces porque ya no te cuento de la Fiscalía bueno bueno ¿qué opinas de la Fiscalía y qué opinas de la figura de Begoña Gómez? bueno vamos a ver yo porque la Fiscalía en este momento es el gran defensor de Begoña Gómez a lo mejor Begoña Gómez es inocente de todos los cargos que quieras y todo eso pero si hay una cosa que es muy evidente que parece que es culpable de manipulación del poder del marido o sea y el marido por lo tanto de malversación de fondos por adjudicaciones a empresas que han sido recomendadas por Begoña Gómez yo creo que eso está bastante demostrado que la lleguen a condenar tal como tenemos al Supremo y al Constitucional me parece bastante imposible pero en este momento pueden condenar en primera instancia muy probablemente no lo sé porque yo no tengo los autos en mis manos ni ganas de tener manos y esto pero yo le veo el camino muy difícil muy difícil y entonces el juez que en este momento ha llevado adelante todo este proceso es un héroe pues para mí sí lo es porque las presiones que sé que están recibiendo son tremendas son tremendas empezando por sus propios compañeros me imagino que serán los primeros cuidado empezando por ellos mismos sabes que no hay peor enemigo que el que está a tu espalda no el que está enfrente es verdad y en este momento entonces tú tienes que el orden judicial en sí tampoco y son individualmente una serie de personas las que están aguantando sobre sus hombros de titán el estado de derecho vamos a ver mi opinión sobre la carrera judicial en sus estratos bajo y medio o sea bajo los jueces de instrucción primera instancia y medio las audiencias mi opinión en general es muy buena lo he vivido y sé que se esfuerzan por buscar la verdad hay de todo hay de todo cuando yo empecé en total en España éramos ochocientos y pico jueces ahora son tres mil y claro tres mil pues hay de todo hay de todo y más cuando un tercio ha sido metido a dedito que no se sabe por qué procedimientos entonces hay de todo pero en general sí es no son cuatro héroes aislados yo creo que hay más bastantes más pero también hay mucha gente que quiere medrar ascender pero no solo ascender al supremo no puestos en el extranjero muchas muchas prebendas que se pueden lograr ya lo creo porque esta gente está en este momento el juez peinado no cabe duda que está ahí aguantando el pulso de una manera tremenda las groseras maniobras que se han hecho contra él son vamos y todas partiendo además de esa de esa orquesta patética que son todos los medios de comunicación que reciben propaganda institucional o subvenciones directamente y que son cadenas de televisión periódicos o sea está perfectamente orquestado todo por ejemplo la televisión española está totalmente al servicio del gobierno la fiscalía al servicio del gobierno la abogacía al servicio del gobierno al final la culpa es del pueblo español al final la culpa es del pueblo español que no es capaz de ver un poquito más allá de lo que tiene delante no es capaz de estudiar un poco de politología de leer medios distintos y que es muy ignorante el pueblo español es que me ha asomado todos los pueblos he cuidado y el norteamericano no te digo de un analfabetismo en general salvo una esquinita nordeste es un analfabetismo alarmante yo me he dado con catedráticos de universidad norteamericanos que no sabían que existía España de verdad no me digas de verdad de verdad o sea impresionante impresionante bueno y esto y entonces un pueblo español que pero que puede que aún encima es temperamental el pueblo español y vota mucho con el hígado en vez de con la cabeza y claro el resultado es el resultado la gente no se entera pero digo yo una cosa pero que puede hacer y yo te pongo esto encima de la mesa vamos a ver los dos grandes partidos ¿no? Partido Socialista Partido Popular bien lo que los programas de los dos grandes partidos Partido Socialista Partido Popular el Partido Socialista dice que en su programa que bajo ningún concepto va a hacer una ley de amnistía es decir enmienda toda la plana en el momento en que este señor consigue el poder y le conviene Partido Popular dice promete una serie de cosas que lleva en el programa en el momento en que consigue el poder no hace nada véase lo que hablábamos antes de Mariano Rajoy mantiene todo lo de Zapatero y encima va y le aplaude todo la culpa no la tiene el pueblo porque al pueblo lo están engañando permanentemente porque son populistas y demagogos por supuesto que en cualquier país una gran masa de la población es fácilmente engañable decía Churchill que al pueblo se le puede engañar una vez y dos veces pero no siempre entonces tú dices entonces este como me ha engañado yo no lo vuelvo a votar pero es que llevamos muchos años tal el pueblo español estaba diciendo que aparte de haber una gran ignorancia una gran despreocupación por la cosa pública por cierto que yo mis amistades francesas más que las inglesas o las alemanes que son los países por los que han dado y tal en el mundo francés en la opinión pública francesa realmente la gente sí se suele preocupar o se solía preocupar hasta la última desfeita de lo que sucedía en el país y los programas electorales en España no hay en España no en España la inmensa mayoría de la gente no se entera de nada o sea si eres del PP votas como el Madrid y el Barcelona yo he conocido una persona que por supuesto su puesto debería de pensar algo distinto que me dijo una vez hace años yo votaré a tal partido no digo el nombre a tal partido haga lo que haga y efectivamente sigue votando a tal partido haga lo que haga es fácil adivinar a qué partido se refería haga lo que haga pero con esa gente que yo no estoy diciendo que una gran mayoría del pueblo español sea así pero que una parte sustancial sí somos viscerales nada más que hay que ver la romería del rocío somos apasionados y eso nos une por cierto al norte de África somos muy apasionados y al sur de Italia y tú crees que en este momento que eso no es malo no es malo tiene sus virtudes claro pero políticamente es fatal es fatal y entonces tenemos como garantía de un poco el orden constitucional que tenemos hasta ahora tenemos a la judicatura algunos jueces algunos jueces algunos jueces y tenemos a la corona sí 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 qué parte desempeña la corona nada más vamos a ver a la corona la han despojado de poder han deshecho al apoyo normal que tienen las coronas y las presidencias de repúblicas no presidencialistas que es el ejército el ejército y los medios de información el cómo se llama el sistema el centro de inteligencia la inteligencia la inteligencia efectivamente entonces la corona está muy debilitada yo dudo mucho que esté en condiciones de poder hacer algo probablemente algo esté haciendo sin que nos enteremos porque claro no puede enfrentarse con unos con otros con los demás allá pero en este momento el rey no sigue siendo el capitán general de las fuerzas armadas nominalmente honorariamente pero hay una ley la ley de la corona que aprobó Felipe González que le retiraba el mando directo de las fuerzas armadas no lo sabía o sea que le ha retirado Felipe González el mando directo de las fuerzas armadas a su majestad el rey por lo tanto no lo tiene no lo tiene es simbólico nada más simbólico claro menos mal que parece que tanto las fuerzas armadas como los servicios de inteligencia le son fieles al rey y yo sospecho que el rey está presionando hacia la moderación a través a través de ciertos resortes no me atrevo a decir cuáles porque se vería el plumero pero él parece que no pero está actuando yo supongo que sí vamos los datos que tengo yo precisamente de mis amigos de información van por ese lado bueno pues por ahí es una garantía porque entonces es el último dique es el último la corona es el último la adjudicatura y al final la corona vamos a ver esto me hace mucha gracia los que salgan a una república pero que república quien sería presidente de la república que sería república presidencialista o no presidencialista porque si sería presidencialista es obvio que el presidente sería este Sánchez es obvio y si no fuese presidencialista del estilo de la segunda república española pues lo más probable es que fuese Zapatero o Irene Montero o una de estas personalidades muy discutibles o Yolanda Díaz por hablar de gente de este rol por ejemplo Yolanda Díaz sí entonces y cuál es de qué estamos hablando y qué opinión cuál es tu opinión ahora mismo hacia dónde vamos José Luis Yo creo que en España se va lentamente un precipicio de un caos territorial social económico sin duda alguna un caos el paro la pobreza que es a lo que conducen estos sistemas disparatados y las ideas disparatadas Vogue y que varios países de Occidente van a más velocidad como puede ser Francia Francia no me estoy poniendo del lado de la derecha en contra de la izquierda no estoy analizando la situación actual la situación actual con un porcentaje yo no sé cuántos millones yo no me acuerdo si son 17 millones de inmigrantes musulmanes que se han hecho encuestas encuestas por varios medios universitarios de varios países que las tengo recogidas en que se ha preguntado a franceses de raíz francesa o vamos a llamarles propiamente dichos ¿no? a jóvenes franceses de entre 18 y 25 años si estarían dispuestos a luchar por Francia y salió un sí de un 5% en España salió del 3% preguntados musulmanes franceses si estarían dispuestos a luchar por el islam salió impresionante un 19 perdón 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 un 79% que en el tramo de 18 a 20 años daba el 92% a luchar por el islam y por la implantación del islam en el mundo entero entre los que no son practicantes del islam pero claro les une pues su historia común sus experiencias comunes su cultura común o civilización común y tal entonces Francia está prácticamente perdida va a haber un problema terrible Italia también Bélgica Bélgica también Bélgica es un caos esto y después está el caso de Estados Unidos Estados Unidos realmente allí debe mandar el Pentágono yo me imagino que mande el Pentágono y cuatro potentados de primerísimo nivel el como se llama el sistema militar industrial que denunció Einstein Hauer pone cuatro financieros judíos o no judíos pero son esos judíos diez industriales muy poderosos cuatro dueños de altas tecnologías aunque no sean industriales ellos mismos y tal y ese conglomerado militar industrial yo me imagino que es el que está marcando la política la política frente al exterior porque frente al interior se está viniendo abajo a una velocidad increíble o sea los que hemos visto a Biden y a Trump es que es para echar las manos a la cabeza Trump que no es santo de mi devoción resultó que estuvo brillantísimo claro es que al lado del otro pobre criatura es que claro es que no puede ser solo le falta pues y parece ser que está dispuesto a seguir pues sí las universidades norteamericanas de más prestigio lo han perdido totalmente todo han perdido el norte de una forma lamentable y evidente con aplicando la ideología Vogue la ideología Vogue en el fondo es hay que destruir lo que han hecho los blancos ese es el fondo del fondo hay que destruir lo que han hecho es más hay que hacer desaparecer los blancos realmente ese es el fondo del fondo y tal y esto y entonces pues por ejemplo se ha calculado la universidad de Harvard era más prestigiosa bueno pues tenían becas no becas no perdón tenían plazas que eso está muy mal hecho pero tenían plazas por grupos étnicos los han superstito y ahora el mayor número de plazas son para negros el segundo número de plazas son para indios indios americanos y al final y al final quedan los blancos con muy poquitas plazas y los judíos que son los que sacan las mejores calificaciones con apenas ninguna plaza ¿hay algún hay algún rayo de esperanza en este panorama muy devastador? siempre cabe la esperanza por supuesto hombre hay un sector grande del pueblo sano que que no es ni de H ni de B ni es racista ni es antirracista ni es de izquierda ni es de derecha tal o que lo es pero pero de una forma moderada y sensata y que sabe distinguir lo esencial de lo occidental que eso es lo importante la separación entre lo fundamental y lo accesorio y el mirar un poco con luces largas ¿verdad? luces largas porque no es el cortoplacismo efectivamente esa es la clave realmente lo peor es el cortoplacismo es porque es el yo me salvo yo mientras esté yo tranquilo en la Moncloa o tal estupendo ¿sería necesaria una refundación de Europa? por supuesto que sí pero una refundación porque cuando dicen es que hay determinadas tendencias Orban y compañía Meloni Orban, Abascal el otro que no quieren Europa no, no lo que no quieren es esta deriva de Europa cuidado eso es mi opinión yo soy totalmente opuesto a la Unión Europea tal como derivada y eso no quiere decir que uno no le interese a Europa hizo algunas cosas buenas pero esto es un desastre mira hace poco tiré a la papelera porque no me decía otro sitio un libro cuya autora era una autora no me acuerdo el nombre ni tengo interés en recordarles ni siquiera el título del libro que era algo así como el éxito de Europa el gran éxito de la Unión Europea me parece que llamaba libro así de oro ella es letrada pero letrada del máximo nivel en la Unión Europea dije yo a ver ¿por qué dice que Europa la Unión Europea está teniendo tal éxito vamos el éxito más grande entre los países del mundo ¿por qué lo dice? sabes cuál era la razón reiterada desde la primera a la última página que me emboleste en ver porque éramos el grupo político que más leyes había dictado Dios mío échate a ti o sea burocracia más burocracia más burocracia y más burocracia y eso le llamaba un gran éxito un éxito inigualado en el mundo pues estamos hablando pues esta Europa desde luego hay muchos que no nos interesa para nada es más yo digo que Europa hay que destruirla echarlos a patadas a todos y en vez y construir el abetenis las tenizas claro yo soy muy europeísta pero esto es es inaceptable y además es inaceptable desde cualquier posición de izquierda de derecha de centro o de lo que quieras o sea con sentido común y patriotismo y un poco de idea de lo que son nuestros valores entonces tú cuando por ejemplo volviendo a España ya para terminar tú crees has hablado antes de que a lo mejor era necesaria una refundación de los dos grandes partidos una refundación tú crees ¿qué opinas cuando el político de turno te dice que lo importante es la gestión y que no importan para nada los valores? pues eso es una necedad es una necedad la gestión en sí mismo primero sin concienciación se acaba en que ni siquiera la gestión porque no llegan a gestionar si no han conseguido los votos suficientes segundo lugar es que el carácter de Europa es mucho más espiritual que todo eso o sea es importante aquí viene una tendencia moderna en la que se encuadra aquel chico joven del que te hablé que he conocido recientemente un autor Guillermo Más diferencia a partir de Heidegger civilización con cultura realmente la diferencia viene ya de Nietzsche a través de Bismarck con su Kulturkampf la lucha cultural para cargarse al catolicismo pero bueno esto claro estos autores de la última hornada partiendo de esos que te he dicho y de Julius Ébola piensan que la civilización europea la cultura europea que parte de lo que antes estábamos diciendo un sustrato europeo continental cristiano mezcla de lo latino y lo germánico se ha visto sustituida la cultura europea por la civilización occidental que no es europea sino americana y cuál es la civilización americana que tampoco era la original sino la que se desarrolló a partir de la guerra civil americana la guerra de secesión por la cultura dinero de exclusivamente los valores materiales comprar mucho tener una casa más grande que la del vecino un coche más grande ahí viene el famoso Aiga de nuestros tiempos lo puro material sin importar ni el honor ni el patriotismo claro esto no se puede aplicar a todos los americanos pero sí que es pero sí que es una tendencia muy importante y que no existía y que no existían en Europa hasta después de la segunda guerra mundial o sea volver a los valores volver a los principios volver a el honor la honradez y tal por cierto el americano medio suele ser muy honrado y serio y trabajador y tal pero los gobiernos americanos desde el inicio han sido la corrupción pura y dura y las administraciones y los jueces americanos la corrupción pura y dura pero bueno eso es lo que tenemos ¿y cómo ves Ucrania en este momento? pues fíjate no tengo una idea realmente seria o formada del problema no me atrevo a opinar no, no, no me atrevo a opinar no, no lo veo claro nada nada ni a favor ni en contra ¿israel? bueno, Israel a ver todos sabemos que los judíos el pueblo judío es un poco complicado es un poco complicado que no se ha hecho querer por los que lo rodean eso es obvio y también que ha ocupado unos territorios ahora bien es que esto es difícil de meterlo en la cabeza de quien no lo ha estudiado con seriedad ¿por qué sobrevivió el pueblo judío al año 70 después de Jesucristo cuando la destrucción de Jerusalén y la expulsión de los judíos? sobrevivió porque tenía una tierra prometida sobrevivieron en la diáspora porque todos apuntaban a la vuelta a Jerusalén tan es así tan exagerado es así que si coges canciones sefardís de la edad media es que es una pesadez sus letras porque están con Jerusalén y Jerusalén y vuelta con Jerusalén pero es que si coges canciones esas que nacís alemanas y a Jerusalén lo que les estuvo unidos no fue tanto curiosamente la idea de un dios propio sino la de ser el pueblo elegido apartado de los demás y que tenía un asentamiento entonces no es como si que te diría yo un extremeño lo mandas a Andalucía no es eso no 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 es eso no no su apego su raíz es ya una cosa digamos de su más profunda psicología en ese sentido claro los ingleses pactaron con ellos en la primera guerra mundial ahí viene el odio hacia los judíos en Alemania que ya era previo Lutero ya ponía a los judíos a caer a la devuelta y media esto pero Churchill se ve en la necesidad de apoyar a los judíos y la implantación de un estado judío cuidado estado judío que no es invento de los ingleses sino de la sociedad de naciones de la ONU porque los ingleses estaban allí por un mandato no era no era un no era una colonia era un mandato de la sociedad de naciones precedente de la ONU de la sociedad de naciones y allí los metieron claro yo comprendo que los palestinos pues se hubiesen privado ahora bien si los palestinos atacan bestialmente como ha sido así a los judíos si te atacan a ti tú como respondes pensando en la equivalencia y no voy a no me temo que no es así como funcionan las cosas no con los judíos con cualquiera con cualquiera con cualquiera José Luis ha sido un enorme un enorme privilegio tenerte aquí ya por fin te he tenido aquí para que me hagas un análisis un análisis general de muchísimas cosas yo te lo agradezco porque hace falta muchísima falta si me apedrean si me apedrean en la calle ya te reclamaré para que me des una tirita ya me voy contigo que me apedreen a mí también te lo agradezco muchísimo porque un análisis sosegado intelectual serio es lo que hace falta para arreglar para intentar poner las piedras que arreglen un poco las cosas para intentar salir de este ocaso de este ocaso de esta civilización y de esta cultura nuestra que tantos tan maravillosa fue y que es una pena que la dilapidemos que sin duda alguna y ese es el centro que son los grandes valores del ser humano ese es el centro de mi libro que espero que se publique en octubre el centro de mi libro es que la cultura europea con todos sus defectos que los ha tenido gordísimos pero comparativamente ha sido la mejor del mundo con diferencia con diferencia a lo largo de todas las desde Grecia que Grecia era medio europea medio asiática claro desde Grecia hasta recientemente todos los científicos que inventaron la bomba atómica eran europeos claro Oppenheimer que fue el que dirigió la operación era norteamericano nacimiento pero hijo de alemanes y educado en Inglaterra y en Alemania esto claro la gente dice es que que horror hemos inventado la bomba atómica pero es que alguien duda que los salvajes que mataron a los los hutus que mataron a millones de tutsis en Ruanda si tuviesen la bomba atómica no lo hubieran utilizado claro el tema es el alma el tema es el alma o sea cualquiera que lo hubiera poseído los que no fueron capaces de crearla efectivamente o sea alguien cree que los talibanes si tuviesen la bomba atómica no lo habían tirado ya sobre Israel ya me dirás totalmente totalmente el tema es el alma gracias un millón de gracias y un millón de gracias a todos ustedes y hasta el próximo miércoles un millón de gracias un millón de gracias y un millón de gracias y un millón de gracias